Exacto, coincido, se debería haber hecho, ¿no? Sí, de otra manera. Anunciando por altavoz. No, ¿qué hago? Cuando digamos esto, puede ser que pase esto, esto y esto. Plan B, siempre, plan A, plan B, claro. Sin duda, coincidimos todos en eso. Y la comunicación. Ahí está la foto, sin el féretro de Maradona, como decía Mauro hace un ratito, que lo retiraron por seguridad. Foto que fueron tomando los acreditados en Casa de Gobierno para contar esto del traslado para proteger el féretro. Claro, por eso muchos están diciendo, ya no está ahí el cuerpo. Sí, el cuerpo sigue estando ahí. En otro sector que desconozco. En otro salón. Y ahora hay reuniones para ver cómo se sale el cuerpo del maradona. Pero entonces el velorio terminó, esto terminó, porque lo van a volver a trasladar a ese cuarto y va a volver a entrar. Bueno, ahí se genera otro problema más. ¿Cómo le explicas a todos los que están donde está Costa? Sí, que en realidad hasta las 19 es ficticio porque no van a poder entrar de todos modos. Por eso ahora se reaviva la primera hipótesis que era sacar el féretro en un helicóptero. Eso se está analizando ahora porque creo que es la única opción que tienen para evitar lo que ya pasó. Vos decías, Doc, me habías escrito por acá que en un helicóptero sanitario lo ves viable. Sí, sí, claro. Te lo decía personalmente. Cuando vos tenés el hospital Churruca y muchos hospitales tienen helicóptero que baja con la camilla, se saca la camilla y va acostado el paciente arriba. Claro, lo que pasa, perdón la salvedad horrible, él está en un cajón cerrado. No sé si entra en un cajón, pero los pacientes van acostados dentro del helicóptero. Eso sí, pero acá digo el peso, no quiero decir nada más, pero si entra un cajón en un helicóptero, básicamente es eso, ¿no? Ahora se está analizando esto, porque ahora el panorama cambió totalmente, creo que igual cambió lo de las 7 de la tarde. Hasta ahora no hay una nueva información que indique que se suspende totalmente, pero se está analizando. ¿Cuál es la seguridad para todos, incluida para el presidente de la Nación? Sobre todo ahí, con la vicepresidenta de la Nación. Con la imagen de, corregime con el sector de Las Palmeras, fue lo que vimos. Sí, Mateo de Las Palmeras. Mateo de Las Palmeras, esa imagen es altamente preocupante. Eso yo no puedo entender, porque si vos vas entrando con una fila y vas saliendo, ¿cómo se desmadra adentro? Porque afuera yo no puedo entender. No, porque inferimos que por la presión que ejercieron. Eso fue cuando cerraron la puerta. Cuando cerraron la puerta, entran por otro lugar. Entran, no entran, rompen, forcejean la reja y ahí ingresa toda esta gente que estamos viendo acá. Y eso es, vos entras a la Casa Rosada por Balcarce 50, tenés dos garitas, pasás la seguridad y llegás ahí. Es muy cerquita, no es que tenés que caminar un montón. Pero entonces, perdón, no quiero ser pesimista, pero el panorama es feo para que sea hasta las 19. Todo es por eso. O sea, que te digan ya cortazo. Exacto. Eso es lo que estamos diciendo. Digamos, hay un tope, hay un corte, sea la hora que sea. Es hasta acá. Sí, igual ahora la información que dan es que ya están todos bien dentro de Casa Rosada y todo volvió a la normalidad, que ya se tomó el control nuevamente. Pero Ebe, ¿cómo sigue ese problema? Y que se está viendo que se hace con todos estos objetos que la gente fue regalando a Maradona. Está bien, pero Ebe, los están como cubriendo, los están tapando. Quiero avanzar un poco más. Sí, perdón, Doc, pero yo te digo esto solo y te... Te quería preguntar si se detiene a las personas que entraron en forma irregular. Sí, ahora me está... Pregunté por lo mismo recién. Un rato, chico, sí. Había nueve personas detenidas, me están contestando. Exacto. Antes del desbande de las 3 de la tarde había nueve personas detenidas. No tengo el POS y la verdad que no sé si va a haber... Si alguna actividad... Porque tenés una figura. No sé si va a haber una intención de criminalizar o no. No lo sé. Esto es vivo, que lo que estamos viendo ahora son imágenes en vivo. ¡Gracias!